Música Somos Xavier de Vigo, Jorge de Madrid y yo de Sevilla, somos los tres docentes. El proyecto es Chinachén y es una placa para acercar la programación de dispositivos físicos a primaria y a secundaria, pero sobre todo orientados a primaria para programar con entornos visuales. Es bueno ver que en el mercado no había nada que cubriera exactamente nuestras necesidades y hacer algo que respondía a nuestra experiencia, a nuestra forma de ver cómo tenía que ser una placa para el aula. Está enfocada para últimos años de primaria y primer ciclo de secundaria. Podemos hacer prácticas de programación variadas, desde estar encendiendo LED, controlar pulsadores, sensores de luz. Sirve para aprender electrónica, para aprender cómo programarla. Y luego también podemos hacer otro tipo de proyectos, como hacer un robot o hacer un proyecto que incluya Makey Makey, que es poder incluir sensores a través de frutas, a través de contacto humano, cosas así. Está todo documentado. Tenemos una web donde estamos poniendo actividades para que los profesores las puedan utilizar en el aula y donde está toda la documentación del tutorial, como capítulos de diapositivas para que las puedan utilizar los profesores en el aula.